Tras un total de 40 días de juicio, una corte alemana condenó a la acusada Erngard Furcher, de 97 años, por complicidad en asesinato en más de 10.505 casos durante el holocausto. Furcher, quien fuera secretaria de un campo de concentración nazi, estaba acusada de formar parte del aparato que mantenía el campo en funcionamiento. La Corte Estatal de Itzeóe impuso a la mujer una condena de dos años de cárcel. La Fiscalía la acusó de haber ayudado e incitado a las personas al mando del campo en el asesinato sistemático de los encarcelados allí entre junio de 1943 y abril de 1945 en su labor como taquígrafa y mecanógrafa en la oficina del comandante del campo. La sentencia estaba de acuerdo con lo que pedía la Fiscalía, mientras que la defensa había pedido la absolución con el argumento de que las pruebas no habían demostrado más allá de la duda razonable que Furcher estuviera al tanto de los asesinatos sistemáticos en el campo, lo que implicaba que no había pruebas de intencionalidad, como requiere la responsabilidad penal. En su declaración final, Furcher expresó que sentía lo ocurrido y aseguró que lamentaba haber estado en Stutthof en esa época. La mujer fue juzgada en una corte juvenil porque tenía menos de 21 años en el momento de los supuestos crímenes nazis. Aunque la acusada intentó escapar a comienzos de su juicio en septiembre de 2021, más tarde fue localizada por la policía y pasó varios días detenida, posteriormente tuvo problemas de salud y finalmente su juicio arrancó en octubre en 2022. Ermgard Furcher trabajó entre junio de 1943 y abril de 1945, de los 18 a los 19 años, como empleada civil como taquígrafa y mecanógrafa de la comandancia en el campo nazi de Stutthof, ubicado en Dansk, en Polonia. Más de 60.000 personas perdieron la vida en el campo de concentración de Stutthof. Más de 60.000 personas perdieron la vida en el campo de concentración de